Esta noche de luna Recibe, Madre mía, el cariño de un hijo en tu día universal A Dios vivo rogando, me lo cuiden a mi madre Es lo único que tengo, se lo he dicho en mi oración A Dios vivo rogando, me lo cuiden a mi madre Es lo único que tengo, se lo he dicho en mi oración Ojalá viva siempre capullito de oro intenso Y pueda aquí la tarde para siempre el corazón Ojalá viva siempre capullito de oro intenso Y pueda aquí la tarde para siempre el corazón Música Esta noche de luna recibe, Madre mía El cariño de un hijo en tu día universal Esta noche de luna recibe, Madre mía El cariño de un hijo en tu día universal Siempre vives pensando en tu hijo el más lejano Y dices soy yo sano, por Dios como estará Siempre vives pensando en tu hijo el más lejano Y dices soy yo sano, por Dios como estará Mamita estoy bien, tus consejos son mi guía Y siempre los practico cuando algo voy a hacer Mamita estoy bien, tus consejos son mi guía Y siempre los practico cuando algo voy a hacer Música 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 Música